Es la segunda vez que venimos a trabajar a Malargue en este tipo de encuentro y en este tipo de capacitación. Los temas que se tocan, nosotros tratamos de trabajar temas que comprometan la sexualidad adolescente. De hecho, nuestras jornadas se llaman Adolescencias y Sexualidades. Las temáticas que se están trabajando son los mitos en relación a la sexualidad, la prevención del embarazo adolescente, los cambios en el cuerpo. Este año estamos trabajando con chicos entre 13 y 14 años y los chicos de 13 y 14 años tienen otros requerimientos y otros cuestionamientos en relación a la sexualidad. Entonces, los cambios en el cuerpo son importantes para ellos. El tema de la diversidad sexual, el tema de los métodos anticonceptivos, el tema de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y ahora estábamos justamente trabajando en las preguntas que ellos hicieron. Hay muchos chicos que no se animan a preguntar. Hemos trabajado el tema de la sexualidad como parte de la vida íntima, de la vida privada. Entonces, han escrito preguntas. Y estábamos trabajando en un montón de preguntas que ellos han hecho para ver qué medios arbitramos ahora para poder responder lo más que podamos sus cuestionamientos. Lo que hemos recién visto, han preguntado bastante acerca de métodos anticonceptivos. Mucho acerca de métodos anticonceptivos. Han preguntado cosas en relación a las prácticas sexuales. Han preguntado en relación a la diversidad sexual. Cuando uno habla de determinadas cosas, después preguntan por qué no hablaste de esto otro. Han preguntado sobre educación sexual. Recién veía un par de preguntas, varios chicos, que se ve que tienen también un conocimiento previo, de por qué hay escuelas que hay educación sexual y por qué hay escuelas que no hay. ¿Dónde pueden preguntar y dónde no? Bueno, alguna pregunta que acabo de leer es por qué van a una farmacia y no les venden un preservativo. O sea, hay preguntas. En realidad los chicos preguntan de todo. El tema es si los adultos estamos a la altura de poder decir algo en relación a esto. La información la tienen que buscar. Los chicos tienen, el primer acceso es internet. Que no es ni bueno ni malo, es una realidad. Entonces, si van a buscar en internet, la idea es que busquen en páginas científicas. Páginas ministeriales. Porque si no, se encuentra mucho mito o mucha información distorsionada. Entonces es, páginas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de la Provincia. Páginas de Dirección General de Escuela, del Programa de Educación Sexual Integral. Yo digo, acercarse al centro de salud, acercarse al hospital. La consulta del adolescente siempre es urgente. Es considerada para nosotros como urgente. La línea de trabajo es que cuando viene un adolescente de cualquier edad, es porque le dijeron que en ese lugar algo iba a encontrarlo. Alguna persona que le pueda dar una respuesta. Que se acerquen al centro de salud. Que se acerquen al hospital. Los chicos conocen de derechos. Saben que los pueden atender. Que los deben atender a partir de los 13 años sin necesidad de que vayan con un adulto. Que nos consulten. Los chicos de acá se llevan fotetería nuestra. Llevan una dirección de correo. Llevan un teléfono. Y hay un 0800, que es 0800 Salud Sexual. Que es 0800 222 3444. Que es un 0800 que funciona en Buenos Aires. Que hay operadores formados en la temática. Donde frente a cada consulta que haga un chico o un adulto. Van a obtener una respuesta o un lugar de derivación adecuado. El sur de la provincia tiene sus reservas. Pero en ningún lugar se nos ha impedido la entrada para trabajar. Porque esto está de acuerdo a un marco legal. Nosotros trabajamos de acuerdo a un marco legal. Que es una ley provincial de salud sexual y reproductiva. Una ley nacional. Una ley de educación sexual integral. Que tiene ya más de 10 años en la provincia. Yo no diría la palabra tabú. Yo creo que tanto en el sur de la provincia. Como en el resto de la provincia. O como en cualquier lugar donde se trabaja el tema. La sexualidad hace ruido. Yo no diría que es un tabú en ningún lado. Porque estos chicos las preguntas que han hecho. Es porque algo han escuchado o algo les han dicho. Todos hemos tenido una vivencia en relación a lo sexual. Entonces yo no diría que es un tabú. Diría que hay algo de ruido en esto. En cuanto a si se trabaja acorde a valores. Si no se trabaja acorde a valores. Si se lo escucha mucho, se lo escucha poco. Creo que los adultos tendríamos que revisar este tema. Para ver cómo empezamos a contener toda la demanda que hay de los adolescentes. Muchas gracias.